Los bandoleros, los únicos dos pilares de este género, el primero y el último. Cienga la química, no física, magnífica, línica, mística, de habilidad lingüística, música crítica, que aguanta lo que sea porque es periódica. Cienga la química, no física, magnífica, línica, mística, de habilidad lingüística, música crítica, que aguanta lo que sea porque es periódica. Cienga la química, sí, sí, sí. Tidiri, tigiri, 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 tigiri. Origua, morela, dominicalo, no combíralo, origua, morela. Una nalgada en el culo, ella grita, toma reggaeton, toma reggaeton, toma reggaeton, toma reggaeton, toma reggaeton. Una calentadita y de. Ey, mister, para mí es para llegar tarde al salón. Es que estaba haciendo algo. Qué carajo, así es. Estaba haciendo algo. Así, ¿y qué más? Enrolando. Maldita, si es la madre. Estaba fumando. Con el cordillo vacilando. Después los monches bajando. Porque yo estaba fumando. Dice, dice, dice. Cabronas, piel, ni le canto. 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 Ey, la, 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 la. Es el live music. Chica, abre vida, dile. Que me suelte la busi. Sabe que te falo caro inexclusivo. Es que lo que están matando es live music. ¿Y cómo dice que fue? Ahora la disco la partenó. Ahora la disco la partenó. César. Es lo que llega. Lo que deseo Cuando te tengo Tiene el sesón Es lo que quiero Lo que deseo Cuando te tengo Por acá, por acá, por acá En el billeteo Por acá, por acá, por acá En el billeteo Por acá, por acá, por acá Uno cabrera DJ Si estás cre... Urbán dice buenas noches Armando, hola Urbán, bienvenido Giancarlos, bravo, gracias Necesito, Urbán pone un pajarito Con notitas musicales Ay Pony dijo antes eso Y aplaudió, y una llamita bien cool Vemos también Ahorita regreso a lo último Que están escribiendo Saludo a I Pony, bienvenida Y se jugó una ruleta Conmigo, muchas gracias Previo puso Un conito de fiesta Gian Y una bocina muy grande Y bella Style Ahí ponía una llamita bien cool Y se jugó su ruleta Junto con Style Y Style puso un sticker muy lindo Con mi rostro Y dice 100% buena vibra Gracias, caray Qué bonito todo esto Gracias, gracias a todos Bravo, dijo Style también Muchas gracias